Integración de la administración en la empresa El tema que se desarrolla en este componente formativo se encuentra relacionado con el análisis del entorno que va a afrontar la empresa, el diseño de la organización que se espera desarrollar y la ejecución de todo lo planeado con el fin de llevarla a donde el direccionamiento estratégico definió. Esto es un gran trabajo y requiere realizar nuevos esfuerzos, inversiones y adaptaciones con el fin de mantenerla a la vanguardia de las exigencias del cliente, el entorno y el mercado. Para iniciar este estudio aprenderás sobre la administración, la cual es un instrumento que permite alcanzar objetivos en diferentes áreas de conocimiento y sectores productivos. Para que funcione, se deben conocer con claridad los elementos que la componen, como objetivo, eficacia, eficiencia, grupo social, coordinación de recursos y productividad. Seguidamente, se presenta a la empresa como la unidad de factores que suman o generan valor para el logro de los objetivos. Es en ella donde se aplica la administración, haciendo posible que la empresa crezca y se consolide conforme se estipula en las etapas que la conforman. Al emprender o poner en marcha una idea de negocio, se hace necesario analizar el entorno en el que la empresa se va a ubicar, con el fin de preparar el camino y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mismo, identificar las amenazas presentes, de manera que sea posible diseñar las estrategias que se usarán frente a las contingencias que puedan presentarse, evitando efectos contradictorios con la proyección estratégica definida. El diagnóstico aporta pautas a tener en cuenta en la planeación porque es en esta etapa donde se establece todo el fundamento como punto de partida para la empresa. ¿Cuál es el propósito, su proyección a largo plazo, la razón de ser, qué actividades realizará, con qué tecnología, para quién y la estrategia a implementar o la ruta de acción para el logro de los objetivos organizacionales que conlleven a un direccionamiento estratégico asentado en la realidad y que prepare a la organización para afrontar los retos que se deban asumir? La inteligencia empresarial llega para dar dinamismo a la organización, a través de la tecnología, haciendo posible que la actividad empresarial se impacte en todos sus componentes y la organización en todas sus fracciones. Su estructura ofrece una serie de oportunidades que afectan directamente el direccionamiento estratégico, haciendo posible, de manera dinámica y visible, la proyección de la organización. Está apalancada en recursos tecnológicos y gerencia la información que es obtenida a través de diferentes técnicas, fundamentándose en sacar el mejor provecho al e-commerce, aportando al crecimiento de la organización en cuanto a cobertura, visibilidad y producción de ventas a menor precio. La empresa, al estar bajo la influencia de diferentes factores del entorno, indefectiblemente presentará dificultades o retos por afrontar, los cuales deben ser asumidos con tal responsabilidad que conlleven al análisis de la información a través de la trazabilidad, para encontrar esos hallazgos que den lugar a la implementación de un plan de mejoramiento y de acciones preventivas y correctivas según sea el caso.